A mis espaldas, te podría estar construyendo la casa de tus sueños para que hagas realidad el sueño americano este 2023. Por esa razón, quiero invitarte a nuestro próximo seminario de compradores de casas, que vamos a estar realizando aquí en la ciudad de Orlando, el 28 de enero a la 1 de la tarde, y tú, con toda tu familia, estás cordialmente invitado. En el seminario va a estar presente nuestros amigos de Spidus Plus, el banco con el que trabajamos, y te van a precalificar, te van a orientar para decirte exactamente cómo debes presentar tus documentos. Adicionalmente, si quieres ver cómo utilizar tus taxes, si quieres orientación con tus taxes para que des la inicial de tu casa, ahí van a estar nuestros amigos de Spidus Plus dándote la mejor recomendación. Todo el seminario va a tener información de las casas que se están construyendo en la Florida Central, de todas las casas nuevas y de las casas usadas. Y vamos a determinar tu capacidad de compra, lo más importante, si puedes o no puedes comprar una casa de este año. Para registrarte al seminario, envíanos tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Regístrate al seminario, tu oportunidad de hacer realidad el sueño americano y de celebrar las próximas navidades en tu casa nueva, si Dios quiere. Esta podría ser la casa de tu familia.